Me gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, de la ala más bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo. Me gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y tienes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que jurarte de mí, te produce placer, y este es el amor, con todos menos conmigo. Sé que soy un reventado, sin camino, sin razón, y sé que estoy perdido. ¿Qué crees? Sé que soy alucinado, fuera de realidad, todo es tan relativo. No te preocupes por lo que digan los demás, muérdeme un labio. Ámame, cálame el pelo, ámame, ámame hasta con los dientes, ámame hasta que te mientes, pero ámame, ámame. Si no me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te amé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes manchar. Si no supiste amar, ahora te puedes manchar. Aléjate de mí, nada más que hablar, que vos no puedes ir. Ya tengo por ti llorar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te cuide, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes manchar. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Oh, 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 oh. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, 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 es tu recuerdo, mi locura, mi delirio, mi estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. ¡Puantanita! 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 ¡Puantanita!